Él me dijo que yo estuve acá a las ocho y media, me fui de la escuela porque tuvo la firma de boletines y ellos estaban en gimnasia, yo lo despedí y me fui. Y me dijo que a las nueve y media, que termina el recreo más o menos, dice que él estaba volviendo al aula y cuando estaba volviendo quiso ir al baño. Así que se fue solo al baño y dice que él se puso para hacer pis y cuando estaba en eso dice que un hombre lo agarró. Y lo quiso meter a uno de los baños con puertas. Dice que él empezó a hacer fuerza y empezó a llorar de a poco y se logró zafar de la persona. Igual lo vio, dice que andaba con un jean, con una camisa roja y con una visera. Dice que se zafó y se fue al aula, dice. Y en el aula dice que, bueno, se quedó callado porque es raro que él esté callado y que, bueno, le dijo después. Es un... Se largó a llorar con todo, dice. Y que, bueno, le contó a la maestra, le contó a la... Después le avisó a la vice. Yo digo, bueno... ¿Que no era de acá, de la escuela? No se sabe. ¿No lo reconoció? No, porque había mucha gente como eran los... Estaban todos firmando boletines. Yo me fui y ya había un montón de mamás y papás por todos lados. Pero uno nunca sabe, no sé, no sabemos. Nadie lo vio. Yo digo, eso fue lo que... Nadie vio nada, nadie lo escuchó, nada. ¿Llamaron a la policía inmediatamente, decían desde dirección? Sí, sí, eso sí, dice. Después fueron para atrás y agarraron a un hombre, pero no se sabe si es porque ahora no lo va a ver. Decían que había un hombre alcoholizado cerca de la escuela, cerquita de acá, 154, ¿no? Que supuestamente estaba molestando a chicos, no sé. Eso me enteré recién, no tengo idea, porque... No sé. Cuando lo llevaron a mi casa fue que me enteré. Porque lo llevaron y bueno, ahí fue... Y lo único que pude hacer es estar con él y acompañarlo. Y lo que piden es la seguridad, en este caso también, de la escuela, ¿no? Sí, porque bueno, yo me fui y la puerta abierta.